Música Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, mi heredizo Señor Llenas el lugar con tu presencia Al descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús y en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final El amor de mi ser es contigo Tú estás desde mi interior, mi alma y la palabra Desde mi interior, mi alma y la palabra Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina